En Famous Close Up ya tenemos a la persona, la causa que derrite al bombón asesino Ya conocemos quien es el novio de Ninel Conde y te lo vamos a contar hoy en Famous Close Up Hola que tal amigos, bienvenidos a Famous Close Up, tu espacio favorito para enterarte Que si no has encontrado el amor de tu vida es porque posiblemente ese no ha nacido todavía Quédate tranquilo que en unos 10 años quizás ya esté un poco madurito para que pueda salir contigo Y así como lo escuchas pues de eso se trata más o menos lo que te voy a contar hoy Acerca de Ninel y de su nueva parida El 5 de agosto nosotros nos enteramos por la cuenta de Instagram de la misma Ninel Conde Pues que ella estaría muy pero muy enamorada, que había encontrado el amor de su vida Que le juraba amor eterno, que le decía que era su príncipe Y que gracias por ser ese hombro para llorar después de tanta relación tóxica Después de tanto momento inestable que ella pasó con Giovanni Medina en su última relación Para recordarte un poco acerca de esto pues vamos a poner en pantalla la foto Donde Ninel Conde sale con un beso en la frente de parte de su príncipe azul con el siguiente mensaje Gracias amor de mi vida por llegar justo cuando el alma moría de desamor y tristeza Gracias por esos 6 meses que aunque no han sido fácil en medio de una pandemia Y secuelas de situaciones tóxicas y despecho Siempre he tenido tu comprensión y tu hombro para llorar Le doy gracias a Dios por tu vida y por habernos hecho coincidir en la tierra Te amo para siempre, gracias por cuidar de mí y de mi princesa Puesto que esta foto pues se tomó en un lugar donde ella estaría compartiendo un delicioso descanso con su hija Sofía Pero Ninel Conde en este momento no nos dijo quién era este tipo De dónde había salido y nos dejó con esa duda, nos dejó con esa intriga Y uno aquí muriéndose de la curiosidad por saber ese chisme Entonces la gente de TV Notas, San TV Notas Nos dijo quién es este personaje Ay amigos y esto está demasiado picante Porque Ninel Conde le estaría siguiendo los pasos a Belinda Así como lo escuchas No precisamente por la larga lista de novios que también pudiésemos compararla Sino que precisamente le estaría siguiendo los pasos a Belinda Porque se encontró uno más joven que ella Y sí, agárrate con lo que te voy a contar Porque este famoso príncipe azul de Ninel Conde Tendría 14 años menos que la cantante y actriz mexicana Así como lo escuchas Y el nombre de este famoso príncipe azul Y de este personaje de cuento de hadas Como lo pintan Ninel Conde Es Harry Ramos Harry Ramos es de la nacionalidad colombiana Pero en este momento se encuentra viviendo en Estados Unidos En Miami Presuntamente pues por ahí dicen las malas lenguas Que fue el lugar donde se conocieron Pues estos se habrían conocido en esta conferencia Donde Ninel Conde asistió como invitada De una religión de la cual pues este muchacho también es Henry Ramos es cristiano al igual que Ninel Conde Y todo aparente y todo apunta pues que este amor Está bendecido por el mismo Dios Como Ninel Conde Lo dio a conocer en sus redes sociales ¿Cuánto le adorará este amorcito a Ninel Conde? Pues esperemos que mucho tiempo más Porque la misma y guapísima de Ninel Conde En este momento está atravesando Un problema súper difícil Con la custodia de su hijo Y su ex novio Giovanni Medina Y ya que sabemos la nacionalidad La edad de este hombre Evidentemente el mismo Giovanni Va a salir soltando sapos y culebras por esa boca Para remeter nuevamente en contra de Ninel Conde Esperemos que este problemón para Ninel Conde Salga positivo Y que muy pronto pueda ver a su hijo nuevamente Le mandamos las mejores vibras Para que su relación siga al máximo Y que ella siga teniendo ese hombro Donde llorar como ella misma lo indicó Nos vemos en una próxima oportunidad Necesitamos close up